¿Cómo construir tu marca personal desde cero? Parte 2 Parece tonto, pero es súper importante apoyarse en una sola paleta de colores para trabajar toda tu marca personal. De esta manera estás creando identidad. Uso estratégico de hashtags Recordemos bien que los hashtags son palabras claves que nos ayudan a segmentar nuestra publicación. Por ejemplo, si tengo una marca personal o un negocio de comida, puedo segmentar mi publicación utilizando varias palabras claves que describan no solo mi publicación, sino también mi negocio o mi marca personal. En este caso, que es de comida, podría utilizar como palabra clave recetas fit, recetas veganas. Y de esta manera, no solo le decimos al algoritmo de qué va nuestra publicación, sino que también a qué nos dedicamos como marca personal o como cuenta de negocios. La verdad, esta parte es crucial para construir una marca personal sólida por varias razones. La interacción construye confianza, mostrando esa parte humana detrás de la marca. Primero, fortaleciendo la conexión emocional, creando un sentido de comunidad. Finalmente, todo esto comenta la lealtad, porque ya hay una comunidad que confía en ti, que te ha visto crecer a través del tiempo y en el desarrollo de tu marca personal o de tu negocio. Además, permite una retroalimentación directa, creando contenido en base a las necesidades y preferencias de tu comunidad.